¿Qué pensabas o cuál era tu sentir precisamente cuando estos personajes, los dos personajes más importantes del Estado, el Obispo y el Gobernador, acudieron a casa de tus padres para que te frenaran? ¿Cuál fue tu pensar? ¿Les hago caso a mis papás o mando a la fregada incluso a la familia y sigo con mi lucha? Pues fíjate que fue algo muy raro porque yo siempre he sido muy creyente y yo tengo un esfuerzo muy grande en Dios y para mí nunca he sido conflicto, para mí nunca he sido conflicto ser creyente y ser gay. Es que no está peleado ni tiene por qué estar peleado. Gracias por ver el video.